Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué tal, encendamos camarita por favor, hola, buenas noches, hola, hola, buenas noches, bienvenidos, cómo les trata la vida, gracias, bueno, demos unos minutos ahí mientras aparece el resto, ok, yo acabo de echarme una cenita chiquita, pues sí, para tener un poco de energía, es mejor primero comer, ay sí, para poder trabajar hay que comer bien, así es, si no la barriguita está causando dolores abdominales extraños, exacto, este ingeniero, no sé, podría consultarle algo ahorita de la clase, claro, dale, dale, es que desde hace un rato todo estoy luchando y no me sale la fórmula, ¿cuál fórmula? Donde dice al peso, ajá, porque dice al peso igual entre paréntesis 130 entre el total de peso bruto, ahí encierro paréntesis por peso bruto. si quiere me deja ver a mí la respuesta, porque no me ubico, ajá, espéreme, sí, yo, a mí sí me cuesta realmente con lo de los números, pero, ajá, ajá, estoy tratando bastante de hacer esto, vaya, déjeme, déjeme chequear, ¿cómo se llama el archivito? perdón, ya no me recuerdo, formulario con, el último que mandó ayer, con referencia absoluta, a estudiantes, perdón, creo que ya sé cuál es, espéreme, mal de la garganta, a veces, desde hace días, desde hace días, estoy mal y me dice la señora que va a pasar consulta y yo no quiero, ajá, ajá, ¿y qué? que me dice la señora que pase consulta y yo no quiero, debería ir, ¿y toma té? no, no, no debería tomar té, té de manzanilla o así de hojitas de limón, té, comiendo, fíjense que yo no soy muy amigo de usted, porque para empezar es bebida caliente y bebida caliente no me agrada a mí, ah, pero le caería bien a la garganta, ay, pero un ratito dura eso usted, ajá, no, fíjense que ayuda bastante, ah, vaya, déjeme un segundito, voy a buscar el archivo, sí, porque estaba viendo que si no paso de eso no puedo hacerlo de más, sí, yo lo entiendo, espéreme, 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 ¿Qué celda es? ¿Qué posición? ¿En qué posición de celda está? ¿Marínez? Ahorita estoy en la celda y en la celda I5 Déjeme ver I5, I5, I5 I6, perdón Ahí tienes que escribir igual paréntesis 130 dividido por la C9 pero la C9 tiene que ser absoluta y luego cierra el paréntesis y multiplica por la C6 C9 Esta es la que dice que tiene que ser absoluta Pero como esto no tiene Ajá De ahí es por el peso bruto que es C6 Esto me hacía falta Pero fíjese que me da el mismo dato me da 24.37 Ya le digo Sí, eso da 24.38 Ajá En la captura que usted tiene aparece 24.38 pero aquí me aparece a mí 24.37 5 Entonces agréguele perdón quítele un decimal de formato de número para que se lo aproxime ¿A dónde le tengo que quitar el decimal? Espérenme le voy a le voy a mostrar Y por eso es que no hasta ahí nomás he llegado y así me aparece y por aún no me he podido seguir Vaya se lo voy a poner yo por aquí Espérenme Observe aquí tengo 24.38 pero en realidad el numerito no sé si lo alcanza a leer Sí El numerito no es ese es 24 37 y ficha ¿verdad? Ahora lo que yo hago es sombrear el rango quitarle un decimal ¿Ve? Ahí va ¿Se hizo el aumento? ¿Cuánto? Ah 13 375 Le quito un decimal y ya me aproxima el último número al próximo mayor ¿Ok? Eso no lo había hecho Bueno señores tenemos que iniciar ya con un nuevo tema solo que antes quiero pasar lista vamos a ver hoy estamos jueves 2 ¿verdad? Vaya quien vaya llamando me dice aquí estoy Ana Margarita presente aquí estoy Angela Brian 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 Edwin 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 Ok Iris Lizette Iris Lizette Jasmine Presente Juana perdón Elizabeth Presente Vaya Lester ya lo vi por ahí Lucero Aquí estoy Vale Quiero ver María Inés ahí me está hablando Maritza Aquí estoy Norma 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 Aquí estoy presente perdón Ah Norma ¿Por qué no me contestaba? Ruth acá presente Ingeniero Ruth ¿verdad? Ok Wendy Ahí la vimos ya Presente Zulma Presente Vaya voy a repetir aquellos que no me contestaron Ángela Brian Edwin 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 nada Iris Lizette Presente Acaba de entrar ¿verdad Iris? Sí me costó entrar a la plataforma disculpa Bye Ok Bueno necesito que me abran de la lista de archivos que todavía tienen por ahí se los mandé por el Whatsapp le voy a compartir espérame este no vea este es el que estábamos viendo ahí con María Inés ¿verdad? Sí Vale voy a cerrar Necesito que me abran un archivito que tiene como nombre ejemplo funciones básicas estudiante me avisan cuando ya lo tengan listo me avisan porfa ya profe ok en este caso vamos a ver ya lo que es el uso de funciones podemos echar un vistazo de abajo ¿verdad? nos aparece un listado perdón un listado de funciones las funciones más comunes las funciones más utilizadas ahora apaguemos micrófonos por favor que escucho ruidos que generan un poco de distracción ¿qué nos dice acerca de funciones? las funciones son fórmulas predefinidas observe esta palabrita predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos al decir predefinidas quiere decir que ya están preelaboradas dentro del Excel ya existen ya están programadas adentro del Excel usted no se las tiene que inventar usted simplemente las tiene que reconocer y ponerlas en práctica luego dice las funciones presentan una sintaxis de la siguiente manera por ejemplo para el caso de la función suma en primer lugar el símbolo igual tal y como ya lo había explicado para el caso de la fórmula toda función también debe de ir precedida por el símbolo igual si usted no escribe el igual entonces el Excel va a creer que no es un cálculo y no se lo va a realizar por más que escriba suma y todo el argumento que está aquí ya voy a hablar de eso lo segundo es el nombre de la función en este caso vemos que existe una función que se llama suma y que precisamente sirve para sumar verdad no puede ser para otra cosa luego todo toda función debe contener un argumento un argumento es la celda o referencia de celdas que deseamos sumar y el argumento de una función debe de ir encerrado entre paréntesis señores esta regla fundamental paréntesis paréntesis siempre siempre que querramos escribir una función después del nombre de la función un paréntesis y dentro del paréntesis va a ir lo que se llama el argumento de una función el argumento viene siendo sencillamente a quién a qué cosa se le va a aplicar el efecto de la función que se está escribiendo al lado izquierdo en este caso podemos ver que se va a aplicar el efecto de la función suma al rango que va de la h16 hasta la h19 los dos puntos en medio de estas dos celdas es sinónimo para nosotros como humanos de decir hasta estamos entendidos ingeniero veamos el primer caso función suma aquí nos explica que la función suma permite realizar una suma dependiendo de los valores que se le dé o la referencia de celda entonces yo me voy a ubicar por ejemplo aquí en la c35 ¿por qué? porque quiero sumar estos cuatro valores entonces vengo yo y en la c35 voy a escribir igual suma mayúscula o minúscula es indiferente para el excel puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras ahora voy a abrir un paréntesis y voy a marcar el rango a sumar cierro el paréntesis ahí tengo el resultado ¿estamos bien? sí yo necesito que usted entonces me haga la suma de este rango aquí y de este rango aquí por favor me avisan un paréntesis un paréntesis listo a ver ¿quién me dijo listo? fui yo Isaías Isaías me comparte su pantalla me muestra su trabajo por favor sí ya lo vimos con su chiquita sí vaya cuénteme qué hizo para obtener esos resultados vaya como usted nos estaba explicando me posicioné en la en la celda que es la F 35 correcto al principio el símbolo el signo igual luego lo que queremos realizar que en este caso es la suma se selecciona el rango de celdas a sumar ¿cuál es el rango? antes de seleccionar el rango hay que abrir paréntesis ajá ¿cuál es el rango que sumó? el rango es F 30 perdón F 31 ok hasta F 34 cerré paréntesis y luego le di enter y ya me mostró el resultado excelente y el otro cálculo de igual forma comenzamos en la en la celda G35 igual suma abrí paréntesis seleccioné el rango de celdas que iba de la G31 a la G34 es reparentesis y luego enter vaya ahora hágame un favorcito si ubíquese en la G35 presiona la tecla suprimir list ahora ubíquese en la F35 si vaya ve el cuadro de relleno color verdecito si ubíquese en el cuadro de relleno arrastra a la derecha solo una celda a la derecha si ah truquito verdad truquito para que no tenga que hacer el cálculo de nuevo si ya tiene uno hecho así vaya muchas gracias Isaías de nada paramos de compartir por favor vaya voy a compartir de nuevo yo continuamos la función sumar punto si oígase bien no es suma es sumar como que fuera un verbo sumar punto si que hace esta función permite realizar una suma de un rango de celdas mediante un argumento dado o una condición vaya yo tengo esta tablita aquí que tiene nombre género y sueldo quiero saber cuánto suman los sueldos de las mujeres cuánto suman los sueldos de hombres entonces estoy distinguiendo entre mujeres y hombres por lo tanto en este caso debo de utilizar la función sumar punto si porque si yo le digo que me sume todo pues me está sumando tanto mujeres como hombres pero yo quiero distinguirlos ahora me explico me voy a ubicar en la g 47 y digo escribir igual sumar no suma sumar vale ahora abro paréntesis y digo sumar punto si me faltaba el punto si abro paréntesis espérenme que lo estoy cerrando ahora si primer argumento que me pide la función me pide según la ayuda que yo veo acá abajo me pide el rango que yo voy a utilizar para especificar un criterio el rango va a ser el que se encuentra debajo de la columna o del encabezado género voy a marcarlo independientemente quien es hombre o mujer yo marco todo el rango sigo observando la ayuda acá abajo me dice que separe para escribir el segundo argumento con un punto y coma voy a escribir punto y coma si usted ve una coma escriba coma si usted ve punto y coma escriba punto y coma no se me vaya a perder ahí voy al segundo argumento que dice criterio cuál es el criterio bueno si yo quiero solo mujeres cómo está expresada las mujeres aquí en género con femenino entonces abro comillas y escribo femenino luego perdón que aquí presioné una tecla que no era la correcta luego ese femenino ese femenino le cierro las comillas me voy al tercer argumento que me dice rango suma pero antes separador de argumento punto y coma que dice el tercer argumento rango suma en otras palabras los datos que yo voy a ir a sumar se encuentran en el rango desde la E46 hasta la E50 ahora como yo le estoy diciendo al Excel que del rango género debajo de género me tome me tome solamente aquellos datos que digan femenino tengo este de Raquel tengo este de Jamie y tengo este otro de Beatriz quiere decir que el Excel va a ir a tomar los datos solamente de aquellas personas cuyo género sea femenino y luego se va a trasladar a la columna de sueldo para ir a sacar los que coincidan también con femenino que serían 580 750 y 840 y eso es todo cerramos paréntesis presionamos enter me dice me dice que la suma solo de mujeres o femenino es 2170 que la suma de esto 550 más 750 más 840 de acuerdo estamos bien ahora por favor alguien más bien todos háganme la parte de hombres queremos saber el monto o la suma perdón de los montos solo de hombres voy a amar a alguien otro momentito un poco Gracias. Gracias. ¿Nos puede ayudar Ana Margarita? Solo que yo estoy desde una laptop, permítanme. Bueno. Explícanos, ¿qué fue lo que hizo Ana? Como resultado tengo 1390, y la fórmula la hice igual, sumar sí, abrí paréntesis, seleccioné el rango de acá, que es el género, tanto femenino como masculino, punto y coma entre comillas el texto que es masculino punto y coma y el otro rango que seleccioné fue acá los sueldos correcto está todo perfecto gracias, oye bueno vuelvo a compartir vamos a la siguiente función que ya son de tipo estadística función contar como su nombre le indica cuenta el número de celdas que contiene un valor numérico especificado por el usuario que tenemos aquí, por ejemplo este listado de nombres y el número de tardanzas o llegadas tarde a la empresa, ¿verdad? queremos saber cuántas tardanzas hubieron en total me ubico en la E61 ¿verdad? debajo del resultado y voy a escribir igual el nombre de la función contar abro paréntesis marco el rango donde voy a ir a contar cierro el paréntesis ¿por qué me da 3? porque tengo 3 números no es de que los haya sumado es que simplemente contó cuántos números hay si yo agrego por ejemplo un 5 por aquí me dice me dice que contó 4 números si yo agrego un 20 por aquí contó 5 números independientemente de su valor ¿ok? ¿estamos entendidos? sí vale vamos a ver una variante una variante de la función contar se llama función contar a unos le dicen función contara pero viene siendo lo mismo me voy a ubicar por aquí por ejemplo y voy a escribir igual contar a ¿qué hace la función contar a? aquí nos está diciendo una ayudita que dice cuenta el número de celdas no vacía de un rango si yo se lo aplico al rango de la D 61 hasta la D 64 y cierro paréntesis presiono enter también me va a decir 5 entonces ¿cuál es la diferencia? entre contar y contar a hagamos la prueba de nuevo pero con contar digamos que no quiero contar el número de tardanza sino que quiero contar los nombres en este caso voy a modificar el rango dentro del paréntesis y voy a marcar el rango de nombres presiono enter y me dice cero ¿cómo es posible que me diga cero si aquí tengo cinco nombres? ah es que la función contar cuenta números no textos voy a regresar a marcar el rango correcto y digo quiero contar las tardanzas las tardanzas están en números lo marco me vuelve a decir cinco conclusión la la función contar cuenta números y la función contara bueno probemos probemos a contar la columna de nombres voy a eliminar este rango y voy a marcar el rango de los nombres presiono enter y me dice cinco ¿qué quiere decir entonces? que la gran diferencia entre contar y contar a es contar cuenta solo números contar a no es que cuente letras ni nombres ni nada por el estilo cuenta celdas que tienen información o celdas no vacías todas las celdas de aquí tienen algo entonces contar a está contando ese número de algo si yo vengo y digo voy a borrar a José ¿cuál debería ser la respuesta que va a aparecer aquí? bueno probemos voy a borrar a José y me dice cuatro ¿por qué? porque contó una dos tres cuatro celdas que tienen contenido en cambio esta que no tiene nada no la contó por eso me dice cuatro ¿estamos entendidos? sí muy importante saber la diferencia entre estas dos funciones vamos ahora con la función promedio como su nombre lo indica devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos por ejemplo yo aquí tengo nota uno y nota dos mentalmente ¿cuál sería el promedio entre estas dos notas? ¿cuál sería el promedio a ver el promedio de un número de cantidades es la suma de esos números dividido por la cantidad de números que estamos sumando ¿cuántos números tenemos aquí en este rango? dos ok si yo digo que sumo 15 más 12 ¿cuánto es eso? 27 27 27 27 dividido entre 2 13.5 13.5 ese es el resultado que nos tiene que dar el uso de la función promedio voy a escribir igual promedio espérame se me olvidó el el igual igual promedio abro paréntesis y marco el rango cierro paréntesis ¿qué hizo el Excel? perdón sumó los dos números y lo dividió entre el número de números que en este caso son dos luego solo copio y ya tenemos el resultado para las demás selvas ¿estamos bien? sí 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 vale ok vamos ahora con la función máximo más bien se utiliza como máximo y no como máximo ¿qué hace? devuelve el valor máximo de una lista de valores a simple vista aquí tenemos estos cinco números ¿cuál es el número más grande ahí? 15 correcto vamos a decirle al Excel que nos detecte ese número a ver si es cierto que 15 es el número más grande me voy a ubicar en la C93 voy a escribir igual nombre la función que sería max abro paréntesis marco el rango que voy a a obtener el número máximo ¿verdad? marco este ranguito que va de la C87 a la C91 ya termine cierro el paréntesis acá va lo que me acaban debe ser 15 y qué tal si yo modifico en algún momento otro número y ese número va a ser mayor al actual por ejemplo este 12 lo voy a cambiar a 20 me actualiza el dato automáticamente la función max ¿estamos bien? sí ok un poquito de agua siguiente función función min o mínimo hace lo contrario de la función max obtiene el mínimo valor de un rango de datos me voy a ubicar en la C108 voy a escribir el símbolo igual voy a escribir el nombre de la función min recuerden mayúscula o minúscula es indiferente para el Excel abro paréntesis marco el rango que quiero obtener el mínimo valor pero hay un problema que hay ahí el mínimo valor es de 5 pero hay 3 5 que es lo que hará el Excel cerremos paréntesis y nos da un 5 indiferentemente de cual de los 3 es el que nos obtuvo el punto es que 5 es el mínimo valor y que tal si yo digo voy a aprobar la función y aquí le voy a poner un no la nota mínima es de 1 el Excel automáticamente hace ese recálculo estamos bien si ok vamos a la última función que se llama contar punto si se parece a la función sumar punto si ahora sumar punto si tal y como su nombre lo indica sirve para sumar pero contar punto si como su nombre lo indica sirve para contar en base a un criterio vamos a ubicarnos en la G 118 voy a escribir el símbolo igual luego luego el nombre de la función contar punto si y como yo quiero contar el número de mujeres pues abro paréntesis y me pide el rango el rango donde yo voy a ir a contar el rango se encuentra desde la D 117 hasta la D 121 pero observo que en la ayuda me dice que son dos argumentos no solo uno ah bueno voy a separar el primer argumento que ya especificé dentro del paréntesis con un punto y coma ahora me pide el criterio ¿cuál es el criterio? el criterio es que yo quiero mujeres pero en la columna no me aparecen ni mujeres ni hombres sino que me aparecen femenino y masculino por lo tanto yo entre comillas debo de escribir femenino tal y como nos aparece en la columna de género ¿verdad? con una letrita que usted escriba diferente por ejemplo si usted escribe femenina vamos a ver se me escapó las comillas se me escaparon femenina comillas me dice que hay cero ahí andamos buscando ahí cuál es el error y qué pasó y por qué no me sale este Excel no sirve esta versión de Excel no sirve esta viejita la máquina no somos nosotros quienes nos equivocamos somos humanos cometemos errores a cada rato y Excel no es la excepción lo importante es rectificar voy a observar qué fue lo que escribí yo escribí contar puntos sí ok luego marqué el rango desde la D117 hasta la D121 quiero ver sí está bien y qué le puse en criterio le puse femenina femenina hay alguna femenina por aquí no no hay ni una ah pues el problema ha sido que en el criterio en vez de la A al final debe ser una O escribo la O dejo lo demás tal y como está presiono Enter y hoy sí me dice que hay tres mujeres ¿por qué? porque hay tres personas que el género es femenino ¿estamos de acuerdo? sí sí vaya ahora necesito que usted por su cuenta me resuelva el problema de contar cuántos hombres hay en esta tabla ahí me visan Lucero tiene micrófono encendido perdón ¿sabes? ¿alguien ya terminó? a ver Ruth nos puede ayudar fíjense que si ya terminé pero no sé si me va a pasar lo de la clase anterior que se me trabó Zoom cuando intenté compartir intentémoslo ok si se me traba y me quita la compartición vaya todo lo vemos perfecto si se ve utilizamos la función contar.si abrimos paréntesis seleccionamos el rango de datos que queremos contar ¿verdad? en este caso fueron los del género pusimos un punto y coma abrimos comillas y pusimos la palabra masculino porque lo que andamos buscando es el género masculino ¿verdad? saber cuántos hombres hay cerramos comillas y cerramos paréntesis le damos un momento y nos dice que hay dos hombres excelente Ruth Ruth fue ¿verdad? sí ya se me había olvidado ya van a ser las 10 ya estoy más dormido que despierto bueno creo que horas tenemos faltan 14 minutos vale mire entonces ya tenemos la guía de las funciones básicas vamos a ver el siguiente ejercicio déjenme chequear vamos a abrir un librito con nombre funciones estadísticas 2 se lo voy a compartir funciones estadísticas 2 es este mire funciones estadísticas 2 ¿qué tenemos aquí? que vamos a utilizar vamos a hacer esto más grande vamos a utilizar las funciones promedio mínimo máximo moda mediana contar contar a contar punto sí bueno hay dos de ellas que no hemos estudiado necesito un poquito de iniciativa en el sentido de ir a investigar para que sirve por ejemplo la moda y la mediana son las dos que yo no he explicado ahí usted escriba el nombre en el google y le aparece ahí le va a aparecer el efecto de estas dos funciones no son nada difíciles bueno tenemos esta tabla de datos que va desde la B6 hasta la I26 entonces en base a esos datos es que usted me va a ir a resolver las preguntas que se nos muestran aquí en las cajitas verdes por ejemplo la nota más alta la nota más baja el promedio del grupo la nota más repetida la mediana de notas el número de alumnos cuántas cuántos alumnos fueron insuficientes cuántos aprobados cuántos notables cuántos excelentes y me va a obtener el porcentaje respectivo con respecto a el número de alumnos de acuerdo estamos de acuerdo si en general si bueno de acuerdo En consulta, ¿en la nota la más alta sería con relación a la nota final? Espérenme, déjenme chequear. En la nota más alta. Sí, con respecto a la nota final, igual con la nota más baja, oye. Gracias. Bueno. Gracias. 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 ¿Me avisan cómo van? Para la nota más repetida, vamos a utilizar la función moda. Correcto. Ok. Solo que me parece una función que dice moda.1, ¿no es correcta? Solo es moda. Solo es moda, ok. Solo es moda. 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 alguien ya terminó se nos acaba el tiempo ya lo terminé y los demás ¿cómo vamos los demás? voy por la parte de aprobado ¿cuál? aprobado ¿en qué celda? voy por la G32 ya, por la G32 bueno este ejercicio les va a llevar unos minutos ¿verdad? no es de que lo terminan hoy mismo puede ser que les tome unos minutos adicionales vamos a hacer una cosa necesito que para el día de mañana este ejercicio ya esté terminado bien nítido, bien comprobado y a más de algunos les voy a pedir que me ayude para ver qué fue lo que hizo y si coincidimos con las respuestas correctas ¿de acuerdo? está bien bueno, entonces falta un minuto menos de un minuto ¿verdad? para despedirnos esperemos que llegue a las 10 para estar cabales y que no digan que ah, es que el profesor se fue temprano yo también ¿verdad? así que esperemos unos minutos ¿qué tal? ¿cómo les ha parecido las últimas clases? cuéntenme ¿alguna sugerencia? usted hágamela saber ajá la verdad es que me ha parecido mucho he aprendido bastante la verdad cosas que desconocía por ejemplo alguna función que no sabía para qué servía entonces he aprendido bastante ok ¿alguien más? ¿algún comentario? sugerencias bienvenidas igual en lo personal ingeniero para mí sí ha sido como le decía a mi compañera Lucero es un aprendizaje hay cosas que la verdad yo nunca las había visto entonces la verdad sí me parece muy bien esa clase y esa iniciativa de igual manera en apoyo a nosotros por medio de nuestros trabajos igual y sí lo estoy aprovechando porque sí hay cosas que yo no las sabía que ahora sí ya yo practicándoles como que ya se ve la simplicidad de las cosas así es y gracias a usted por su paciencia y su tiempo ah sí para eso estamos ¿verdad? bueno eh quiero ver hoy sí ya cumplieron las 10 así que vámonos a descansar y el día mañana traten de terminar el ejercicio y lo discutimos por cierto me recuerdan oye me recuerdan de discutir sobre este ejercicio porque yo doy 6 capacitaciones y que yo me acuerde al día siguiente donde voy en cada una de ellas está un poco difícil y peor la hora que le doy a ustedes su capacitación vean ya esta hora ya ando más para allá que para acá pasen buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches ok